la verdad que está súper calor no me imaginé que estuviera así tan caliente está rico el clima sinceramente después de varios meses de frío al fin está viniendo el calor está súper rico les cuento que ahora mismo estoy esperando que caliente un poco el carro y iremos a target con david david estaremos visitando target para ir a comprar unas cuantas cosas para poder arreglar el clóset bueno y pues acá estamos ahorita mismo no pueden ver encontré unos ganchos Este también, veamos que tal Me funciona, espero que sí Ah, por cierto, encontré esto Es un baby hatch Es para mi hermana Para su bebé recién nacido Y pues ahí está el closet Del cual les estaba hablando La varilla que compré La estaré poniendo ahí Para poder hacer Dos lados para colgar Y aquella cosa A ver si la pongo ahí Pues para poner más pantalones Y cosas así Allá abajo les tengo pijamas, pantalón Y pues sí, necesito más espacio Definitivamente necesito espacio Pues este closet pequeño Es para ropa de tres niños Y pues quiero deshacerme De muchas cosas de ahí arriba Sacar lo que no sirve Cosas que ya no le quedan Y pues en esa cosa azul Les tengo camisas Pues que necesito colgarlas Bueno, primero que todo Empecé limpiando un poco Con una servilleta Y mi hilo Myers Y tratando de quitar un poco O el polvo O el polvo Me cuento que compré Unas varillas en Jundipo Como pueden ver Lo siento que no pude grabar Pero es que se me apagó la cámara Entonces me encantan estas varillas Porque las doblé Para poder engancharlas Con la varilla de arriba Y poder colgar ese tubo Como pueden ver Me encanta Me encanta Porque tiene unas argollas Donde puedo meter el tubo Y se hizo súper fácil Entonces estos cubos Que van colgados en la varilla Creo que me van a ser muy útil Para poder poner unos pantalones O que otras pijamas O lo que sea Pero me parece muy buena idea Así que veremos Empecé poniendo las camisas De los niños dos menores Arriba Y la del mayor Abajo Empecé a colgar Todas las camisas Que tenía En esa caja azul De la cual me quería deshacer Como pueden ver Son muchas ¡Suscríbete! 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 chorts, pijamas, me gusta usar dos cubos para cada uno. En la parte de arriba donde está la tabla empecé a doblar las sobrefundas que tenían y las puse allí toallas y todo eso y aquí está el closet como pueden ver me encanta. Se ve mucho más limpio, más espacio, simplemente me encantó. Si a ustedes les gustó pueden comentar abajo, les invito a que se suscriban, a que le den like y compartan este video, me sería de mucha ayuda. Muchas gracias y nos vemos en el próximo. Chau! Chau!